Bueno, contentísimo de estar aquí con ustedes, Ro, bueno, con toda la gente de Telerred. Bueno, un gusto de estar presentando ya nuevo material, el disco número 15. Se va a llamar No me doy por vencido. Y bueno, estamos en lo que es la elaboración de los videoclips del disco, de un par de canciones. Bueno, ya se hizo Hermosa Hembra, que vos fuiste ahí una de las que estuvo ayudando y asistente en toda la filmación, gracias por eso. Y bueno, ahora el próximo video que vamos a hacer con Fernando se llama Te Amo, una canción que originalmente es un reggaetón, que lo cantaba Macano. Y bueno, lo hemos adaptado al género que yo hago, que es cuarteto. Y bueno, estamos elaborando todo lo que es el guión, las imágenes, cómo va a ser. Pero bueno, se viene con lindas sorpresas, con mucho motor, con mucho ruido, en cuatro ruedas, algo muy pero muy lindo. Algo, justamente eso te iba a preguntar, algo que nos puedas adelantar del video, que ya vamos a ver imágenes igual seguramente la semana que viene, cuando ya lo estés filmando. Sí, sí, se viene con modelos, con chicas, se viene con mucha tuerca, con mucho auto, exactamente. Una idea de tipo rápido y furioso, con autos de alta gama, muy pero muy bonitos. Y bueno, con mucho ritmo, ¿no? Y sobre todo, chicas bonitas también, esa es la idea, para que la gente por ahí tenga ganas de ver los videos, sobre todo los muchachos, para que se regocijen un poco con las imágenes femeninas que vamos a poner. Y eso que Ron no quiso participar, ¿eh? Me da vergüenza, Javier, me da vergüenza. En este nuevo CD que estás sacando, ¿se puede escuchar un cambio distinto de música que tus fans puedan reconocer? Digo, ¿es distinto en esta oportunidad el disco? Sí, este es el disco número 15, y venía yo grabando cumbias románticas hasta el disco número 13, y en el 14, que es el disco que está actualmente a la venta en el mercado, que se llama Nací para ser amante, nos volcamos otra vez a hacer cuarteto romántico, muy parecido a Hermosa Hembra, lo que vos escuchaste, que es como un cuarteto canción, con batería, con trompetas. Y en esta oportunidad, en este disco, hemos hecho un poquito de cumbia romántica, un poquito de cuarteto merengue, muy parecido a Banda 21, que hoy por hoy se escucha mucho aquí, estilo también Ulises Bueno, Damián Córdoba, y algunas canciones de cuarteto romántico, tipo Hermosa Hembra, y una balada, y un tema romántico también, que en el disco anterior no había grabado baladas. En esta oportunidad hay una balada muy latina, pero muy bonita para el disco, para todos los románticos. Y contanos cómo vienen las presentaciones que estás haciendo en distintos lugares. Bien, empezamos el 10 de enero, empezamos con las presentaciones, porque ahora estamos un poquito de vacaciones, desde el 24 de diciembre, que fue la última presentación, y ahora arrancamos el 10 de enero, con la primera presentación en Puerto Madero, en un show ahí a puro cuarteto, y luego estamos presentándonos en Azul, en Cañuelas, en Lobos, ya para febrero vamos a estar también participando por la zona de La Plata, Ayacucho, Junín, bueno, y se viene gran parte del país. Javier, para despedirnos queremos deleitarnos con tu voz, así que cantanos algo. Algo de esta canción que estamos a punto de filmar el video, ¿te parece? Lo que vos quieras. Vamos con Te amo, que es lo nuevito que se viene, que dice... Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y estar contigo es lo que me hace más feliz. Ella no es nada, solo fue un triste pasado. Te amo, te amo, te amo. Y prontito en el video. Gracias Javier. Gracias, un beso grande a todos.